Saludos, yo soy Sara, hija de Cristo y custodia de los códigos de ascensión del santo Grial. Mi propósito fue nacer en la tierra para mantener la luz y la ascensión logradas por mis padres, María Magdalena y Jesús, así como para conservar toda la alta vibración obtenida y experimentada en aquella vida en la tierra. Yo, Sara, ahora soy conocida en los planos internos como la guardiana de la verdad o más cien de los secretos sagrados. Mi propósito como alma fue recibir un gran volumen de códigos, de vibraciones energéticas de luz, de amor y de sabiduría para salvaguardarlos dentro de mi ser y compartirlos apropiadamente, de tal manera que la verdad pudiera ser recordada por todos. Aunque no estuve físicamente presente en buena parte de la vida de Jesús, yo tenía en mi ser y en mi alma todos los cambios de ascensión que experimentaron Jesús, María Magdalena, los seres crísticos y los discípulos de aquel tiempo. Yo conservé todo el conocimiento descubierto concerniente a la energía de la conciencia crística. Yo tenía conocimientos sobre sanar instantáneamente, sobre las enseñanzas de la diosa, sobre las memorias de todos los aspectos del tiempo en el cual Jesús recorrió la tierra. Desde el momento en el cual fui concebida, comencé a absorber sabiduría, luz, recuerdos y conciencia. Durante la crucifixión de Jesús, yo estaba en el útero de mi madre y acepté todos los códigos de ascensión recibidos en aquel momento. Cuando nací, descargué aún más sabiduría y vibración lumínica de aquella época. Mi madre, María Magdalena, pronto se dio cuenta de cuán sensitiva era yo. Mi carácter y mi poder interno eran fuertes, pero yo era una síntesis de la energía y la verdad de mis padres. Pero gradualmente María Magdalena se dio cuenta de mi poderosa habilidad para absorber energía. Cuando era bebé, si me dejaba con otra persona mientras descansaba, cuando ella regresaba, aunque fuera solamente después de unos pocos minutos, descubría que yo ya tenía la energía de aquella persona. No era que yo me apropiara de la energía ni de la conciencia de los demás, sino más bien que me convertía en un reflejo de ellos, como si hubiera hecho una copia de todo lo que eran y la hubiera incorporado en mí. Mi madre se dio cuenta plenamente de la magnitud de mi habilidad única, cuando permitió que una amiga me sostuviera. Ella observó mi cambio de una bebé feliz a experimentar la angustia y la tristeza por la pérdida de un amor romántico, experimentando dolor insoportable en todo mi ser. Al darse cuenta de que yo había incorporado la energía de la mujer y especialmente la de su angustia, rápidamente se dio cuenta de que para salvaguardar la sabiduría y los códigos impartidos a su hija por ella misma, por Jesús, por la conciencia crística y por el Creador, tenía que rodearme de vibraciones puras. De lo contrario, rápidamente mi corazón sería ensombrecido por la humanidad, una carga que una sola alma no puede cargar. Mi madre me rodeó de personas que habían alcanzado un alto nivel de ascensión, que habían pasado por poderosos procesos de sanación, liberando todos los dolores de su pasado y que se centraban en su conexión con el Creador. Cuidadosamente reunió alrededor de mí almas de la más alta vibración que me reflejaban mi verdad y así pude comenzar a explorar la verdad de mi ser. Ella se dio cuenta de que si yo fuera bombardeada e influida constantemente por los pensamientos inconscientes, los dolores y las ilusiones de otros, eso nublaría para siempre mi percepción de mi verdad. Y debido a mi habilidad, nos fuimos al sur de Francia a vivir en una cueva con las altas sacerdotisas del templo de la diosa Isis, de tal manera que mi energía y mi verdad estuvieran salvaguardadas y permanecieran puras. Yo nunca me consideré especial. Mis energías eran custodiadas porque ya de adulta llegaría un momento en el cual me casaría con un hombre de vibración igualmente alta y entonces compartiría con él y con los hijos que tuviéramos toda la sabiduría, la luz, el amor, la conciencia y las energías de ascensión del santo grial. Eso sería un símbolo que me permitiría ofrecer a la conciencia de la humanidad todas las energías que habían sido salvaguardadas dentro de mí para que todos las absorbieran. De niña, yo anhelaba que llegara ese momento porque sabía que la vibración de todo el planeta se elevaría y se aceleraría. Sabía que la sabiduría que tenía sería compartida energéticamente con la humanidad, creando para todos un despertar mayor y completando el despertar y la iniciación de la conciencia crística que mi padre había comenzado. Me di cuenta de que después de que hubiera impartido mi conciencia y mi luz a la humanidad, disminuiría mi habilidad de incorporar todas las energías de tal manera que podría tener una vida normal en una comunidad mientras seguía explorando el gran volumen de mi poderosa conciencia interior. De niña, mi madre me enseñó a sanar los dolores que yo absorbía de otros. También me ayudó a reconocer el poderoso fulgor de luz en mi interior y a usarlo para ayudarme y empoderarme. En algunas ocasiones, la energía que yo estaba incorporando como preparación para entregarla a la humanidad era tan poderosa y luminosa en mi interior que me resultaba incómoda e insoportable. Como alma, ya conocía de cerca y reconocía mi verdad. Mi propósito no era explorar mi alma, sino más bien sintetizar mi alma con las energías que habían sido ancladas en la tierra y en mi ser por las inspiradoras personas de mi pasado. En los años siguientes a la crucifixión, resurrección y ascensión de Jesús, hubo algún tiempo oscuro en la tierra. Fue como si la tierra y la humanidad hubieran caído en una depresión. En la tierra y en la humanidad se habían anclado inmensos volúmenes de amor y de códigos de ascensión, lo cual provocaba que el temor y el dolor emergieran a la superficie para ser liberados. Fue un periodo de purga de todo lo que no era amor, el cual había sido promovido por el amor del Creador que tocó los corazones de muchos. Otra razón para la depresión era que la humanidad requería tiempo para sintetizar e incorporar todo lo que había recibido de la conciencia crística. Los humanos necesitaban tiempo para fusionar eso con sus pensamientos, acciones y reacciones para que todo pudiera desembocar en una mayor experiencia de amor. Mi madre solía decirme, deja ir tu amor a la oscuridad, porque tú sabes que cuando hay oscuridad hay un profundo amor en su camino. Ella sabía que la presencia de cualquier forma de temor o de desafío era una indicación de que estaba a punto de surgir y florecer desde el interior un amor más grande del que podrías imaginar, para llenar al ser y a su realidad con profunda dicha. A veces el temor embebido en la conciencia de la humanidad era tan pesado que incluso protegida por las energías de mi madre yo sentía su presencia como una carga sobre mi ser y lloraba y gritaba de dolor y sufrimiento. Mi madre convocaba más luz y protección y me sostenía mientras emanaba luz hacia mi ser. Sin embargo, ella sabía que yo estaba liberando la energía en beneficio de la humanidad y que una vez que el proceso hubiese terminado aquello pasaría y yo recuperaría mi estado normal. Yo, Sara, estoy compartiendo esta información con vosotros porque siento que quizás estéis interesados en saber un poco sobre mi vida y mi propósito como Sara. Sin embargo y principalmente es para ayudaros a reconocer que incluso como individuos en la Tierra podéis sostener y asistir enormes cambios y transformaciones para el planeta y la humanidad. Precisamente porque te ves como un individuo que se centra en lograr la ascensión quizás te sientas desamparado o impotente. Por favor, ten la certeza de que tu proceso y tu viaje ascensionales son muy valiosos para todos en la Tierra. Los cambios y transformaciones que experimentas mientras entras en una situación de amor e iluminación mayores que pueden parecer personales y como si no tuvieran impacto en otros sí lo tienen y mucho más de lo que pudieras imaginar. Cada pequeño cambio que logras al despertar a tu ser de la ilusión ayuda a otros a lograr lo mismo. En tu interior tienes un poder que, como el mío, es una síntesis de potentes energías a las que puedes recurrir para usarlas como tu poder. No te corresponde a ti cambiar al mundo conscientemente ni dictar cómo deberían ser las acciones de otros. Hacer eso sería tratar de crear cambios desde una situación de debilidad. Cuando te permitas reconocer y observar todas las bellas energías la luz, el amor, los códigos y la conciencia que trajiste a la Tierra para incorporarla y compartirla descartando las influencias externas que te puedan causar confusión lograrás todo lo que necesitas en la Tierra. Recibirás en tu interior la belleza, el poder y la sanación al mismo tiempo que reconocerás las energías que no son tuyas para que las devuelvas a su lugar de procedencia. Descubrirás que todo lo que tienes que hacer es salvaguardar esa bella energía interior tuya manteniendo el enfoque de tu mente en tu verdad y en el alineamiento con el Creador. Entonces llegará un momento en el cual te sentirás empoderado e inspirado para permitir que tu luz resplandezca sintiendo simplemente que la energía fluye desde tu ser. Será en el momento apropiado y divinamente guiado que permitirás que la energía y la conciencia preciosas que expresas se fusionen con la conciencia de la humanidad creando una enorme ascensión y un amor más grande. Este es el más preciado regalo y poderoso servicio de ascensión que puedes ofrecerles a todos. Por favor ten la certeza de que estoy contigo ayudándote a ser tu verdad en la tierra y así es con amor Sara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!